El señor Aldo Leiva, actual diputado nacional por la provincia de Chaco. Aldo, querido, muy pero muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarlos en estar en el programa. Te cuento que estoy, hace una hora pasé por Ciervo Petizo, justamente viniendo desde Laguna Limpia. La verdad que es muy próximo ya llegar el pavimento a Ciervo Petizo, quedan muy pocos kilómetros para llegar. Cinco kilómetros, Aldo. Exactamente, así que muy contento porque uno ve todo el crecimiento desde el punto de vista vial que ha tenido toda nuestra región. Esta ruta es fundamental no solamente para Ciervo Petizo, sino también para Laguna Limpia. En fin, para toda nuestra región que a partir de esta ruta queda íntegramente interconectada hacia los cuatro puntos cardinales de nuestra provincia y tiene que ver con este proceso que se inició en el año 2007 a partir de la gobernación de Jorge Milton Capitaní. ¿Sabes lo que costaba salir de Ciervo Petizo cuando llovía? O de cualquiera de los pueblos que conforman parte de toda esa región. Salí desde Laguna Limpia porque justamente ahí teníamos una reunión con nuestros compañeros que están trabajando de cara a las PASO y de cara a las elecciones generales. Así que, bueno, un gusto en poder estar en el programa y comentarte esto que tiene que ver con esta ruta tan importante para nuestra región. No, pues el gusto es nuestro, Aldo, realmente. Y bueno, vos hablabas que están trabajando ustedes para las PASO, ¿no? También están trabajando sus contricantes, sus adversarios políticos y en este caso vamos a recibir la visita de Patricia Bullrich aquí en Resistencia, aquí en la provincia de Chaco. Y en ese sentido, ¿cómo que no te gustó la visita, no? Por lo que declaraste. No, no, no es que no me gustó. Lo que siempre es importante es llevar a la sociedad chaqueña un mensaje de que no nos podemos dejar confundir por aquellos que fueron parte de lo peor de la historia reciente de nuestro país y que vienen a querer enseñarnos a los chaqueños cómo tenemos que gobernar. Y en esa línea es que he manifestado que seguramente viene a enseñarles a Leandro Hedero cómo hacer para ajustar, para despedir, para perseguir, para generar todo tipo de situaciones que nada tienen que ver con el proceso de crecimiento que vive nuestra provincia a partir del año 2007, pero fundamentalmente con los gobiernos de Jorge Milton Capitaní. Y bueno, y en ese sentido, también yo soy un hombre muy frontal, muy vehemente, que defiendo claramente mi convicción y digo las cosas tal cual siento. Y en esa línea es que es muy importante que los chaqueños vayamos pensando en lo que tiene que ver con las elecciones del mes de septiembre, donde particularmente, más allá de que en lo personal, por ahí seguramente cuando nos encontramos con Hedero podemos tener un trato cordial, pero desde el punto de vista político es muy grande la diferencia. Sé que, bueno, ha empleado términos duros para conmigo y yo siempre digo que el que dice lo que no debe escucha lo que no quiere. Así que, bueno, también decirles a Hedero que desde el famoso zorro que era hace unos años atrás, hoy es lo más parecido al camaleón porque pasó de Rosa, Roy Nicky, Aida Yala, ahora Patricia Bullri, y en verdad no tiene mucho que exponer a lo largo de su trayectoria política, totalmente contrario a lo que sí podemos hacer algunos de nosotros, que a lo largo de todo este tiempo hemos sido capaces de formar parte de un proyecto político que transformó la provincia del Chaco, que transformó cada una de nuestras comunidades. Bueno, y como también me gusta decir las cosas de frente, como buen camaleón, se cambió de color en su momento cuando Aida Yala fue imputada por la causa PIM, donde él era jefe de gabinete, y bueno, parece que no vio, no escuchó, no entendió, y nos quiere hacer creer a los chaqueños que es la cara nueva de la política cuando es una mezcla de todo esto que he mencionado y la verdad que hubiese tratado de sacar lo mejor de esos dirigentes a los que mencioné, pero evidentemente ha tomado lo peor de cada uno de ellos y hoy identificarse con Patricia Bullri, una dirigente que, bueno, siempre estuvo en los extremos porque formó parte de lo que fue el movimiento montonero y hoy es la principal abanderada de la derecha argentina, esa derecha a la que sin duda se está sumando Leandro Hedero y bueno, con esa prédica permanente de los grandes medios de comunicación que tratan de instalar de manera permanente de que esa derecha recalcitrante es lo mejor que nos puede pasar a los argentinos cuando sabemos que significa ajuste, significa persecución, significa judicialización de la política y significa sin ninguna duda lo que nos ha dejado en los cuatro años de Mauricio Macri, que fue una deuda impagable de la que nos tuvimos que hacer cargo y de la que seguimos haciéndonos cargo cada uno de los argentinos. Aldo, anoche el gobernador electo de la provincia de Córdoba declaró, dijo, no nos van a venir a enseñar los pituquitos de Recoleta a cómo se gobierna. Trasladándolo eso aquí en la provincia de Chaco, ¿vos crees que en caso de que Leandro Hedero se alce con la gobernación, ahora el 17 de septiembre, que va a ser, digamos, una sucursal, por decirlo de alguna manera, de cambiemos aquí en el Chaco o de juntos por el cambio aquí en el Chaco? Pero no tengo la menor duda. Primero que no creo que vaya a ser, gobernador. Segundo, que si lo fuera, no tengo la menor duda que el modelo que se viene para el Chaco es justamente el modelo de Jujuy, represión, persecución, una justicia alineada con el poder político, que es lo que hizo en este caso Gerardo Morales y es lo que hizo el PRO en la capital de nuestro país. No hay que olvidarse que el PRO hace 16 años que gobierna, pero bueno, ahí parece que son demócratas, son republicanos, son defensores de la constitución y sin embargo son los mismos que se van cambiando. A veces cambian su domicilio a la provincia de Buenos Aires, después vuelven a la capital federal y desde ahí, como dijo el gobernador electo, esos pituquitos de Recoleta nos quieren enseñar a los argentinos cómo hacer para mejorar la vida de los chaqueños o cómo hacer para mejorar la vida de nuestros pueblos del interior de la provincia del Chaco en este caso, que sabemos perfectamente quién es quién dentro de la política chaqueña. Por suerte también, cada vez a través de diferentes medios de comunicación, podemos llevar claridad y en ese sentido yo creo que de acá al 17 de septiembre la sociedad chaqueña va a evaluar claramente y sin ninguna duda va a quedarse con Jorge Milton Capitaniz por todo lo que fue capaz de hacer, pero fundamentalmente por lo que va a seguir haciendo por nuestra provincia. Ese es el desafío que tenemos quienes formamos parte de este proyecto, de llevar claridad, de decirle a los chaqueños que una causa policial no puede convertirse en una causa política, que es lo que ha hecho la oposición, que es lo que hicieron los medios hegemónicos, eso es lo que ha sucedido en las PASO, pero bueno, también no deja de ser cierto que la justicia ha actuado como corresponde, que los presuntos responsables están todos presos y que desde nuestro espacio político esperamos que la sentencia no sea otra que la condena ejemplar y que los asesinos se pudran en la cárcel porque esa ha sido nuestra posición histórica respecto a quienes cometen este tipo de delitos que son aberrantes, que nos duele, pero que de ninguna manera, insisto, pueden convertirse en cuestiones de tipo político porque así no funciona la democracia. Bueno, continuando entonces con lo que vos nos decías, Aldo, hacías mucho hincapié en que la condena, en este caso de los hechos que sucedieron en la provincia de Chaco sean realmente definidos y que esté pronto. Vos, a través de la política o los conocimientos que podés llegar a tener, ¿crees que eso estamos cerca? Pero no tengo la menor duda. En principio, Cecilia desapareció el día 2, la denuncia se hizo al 6, el 8 estuvieron detenidos los presuntos asesinos y a los 20 días estuvo dictada la prisión preventiva. Hay que descargar que la justicia siga actuando como corresponde y que llega a la conclusión, a través sin ninguna duda del juicio oral y público, un juicio creo que va a ser juicio por jurado, nada más transparente que eso y a partir de ahí no tengo la más absoluta duda de que las condenas van a ser ejemplares y que tienen que ver con aquellos que efectivamente cometieron el delito. Y por otro lado, es importante destacar que en el Chaco funciona la independencia de poderes, ha habido un poder ejecutivo que puso todos los recursos necesarios para que la policía del Chaco, que es la auxiliar de la justicia, juntara con todos los elementos a su alcance para que se pudiese lograr avanzar hasta donde se avanzó hasta este momento y ahora hay que seguir, hay que esperar que siga el proceso normal. De todas maneras yo vuelvo al principio, eso es un caso policial que nos duele, que repudiamos, pero de ninguna manera puede ser parte de una campaña política, que es lo que la oposición a nivel nacional y a nivel provincial ha tratado de instalar. Estoy convencido de que hacia septiembre la comunidad chaqueña va a interpelar a cada uno de los candidatos a ver qué van a hacer con los docentes, a ver si va a ser lo mismo que ocurrió cuando gobernaba Rosa Oniquís, qué va a pasar con los empleados públicos, qué va a pasar con la producción, qué va a pasar con la industria, qué va a pasar con la juventud, qué va a pasar con todo lo que tiene que ver con la producción en la provincia del Chaco, con la industrialización, son los temas que sin ninguna duda se van a debatir y en ese aspecto creo que si hay alguien que garantiza ese crecimiento, se llama Jorge Milton Capitanís, y por el otro lado, si queremos la improvisación, si queremos que los pitucos de Recoleta nos den las recetas, bueno, ahí está Leandro Esdero y en ese aspecto hay que ser muy claro también de que en todo este tiempo quienes representan al espacio de Esdero en nuestra provincia han sido funcionales al Poder Central, han votado sistemáticamente en función de los intereses de Horacio Rodríguez Larreta, han posibilitado, entre otras cosas, que Mauricio Macri le duplique la coparticipación en contra de las economías nuestras, ha permitido que todos en este tiempo, todos los presupuestos votaron en contra y en uno de esos años nos dejaron sin presupuesto, incluso con el acompañamiento del espacio político que forma parte de Leandro Esdero. Esas son cuestiones que nosotros tenemos que llevar al debate y son cuestiones que sin ninguna duda la sociedad chaqueña va a tener muy presente de cara al 17 de septiembre. Aldo, le pido que me comente cuáles son sus áreas, sus objetivos, proyectos, más que nada todo lo que tenga ante el Congreso, que a usted en este caso sea hoy su visión, por ejemplo, en el área de seguridad, en la parte económica, hoy para la provincia, en dónde piensa que tiene que justamente ajustar y por supuesto tiene buenas ideas y propuestas para eso. Bueno, en principio poder decirle a los chaqueños que en estos casi cuatro años que llevo como diputado he cumplido fielmente con lo que me comprometí con el pueblo chequeño, que es defender los intereses de nuestro Chaco y los intereses de nuestro país. Y en cómo se defienden los intereses de Chaco, acompañando las iniciativas de nuestro gobierno para que los recursos que necesita nuestra provincia sean volcados a través de un presupuesto y que ese presupuesto es la hoja de ruta que sigue a la Nación y que sigue en cada una de las provincias. Y como muestra, basta un botón. Estoy, pero más que orgulloso, de haber sido parte de los diputados que suscribimos, defendimos y votamos, por ejemplo, el aporte extraordinario a la riqueza que significó, entre otras cosas, que hayamos podido tener el gasoducto Néstor Kirchner en tiempo récord, que significa soberanía energética, que significa ahorro de divisas para nuestro país y que significa, en definitiva, que ese gas tan necesario vaya siendo producido en nuestro país y que sirva para mejorar todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la industria y que tenga que ver también con mejorar la vida de cada uno de los argentinos. Por dar un solo ejemplo, nuestros adversarios no pueden decir lo mismo porque votaron en contra, porque dijeron que nada tenía que ver con lo que ellos defendían y así podría enumerar una serie de acciones que desarrollamos durante estos cuatro años. De cara al futuro, sin ninguna duda tenemos enormes desafíos que tienen que ver con generar las condiciones para que baje la inflación, generar las condiciones para que baje la pobreza y generar las condiciones también para que haya más y mejor empleo de calidad en nuestro país. Para eso, sin ninguna duda, hay que salir de esta etapa muy complicada que nos dejó el macrismo, que tiene que ver con estos 45 mil millones de dólares que son impagables y que nosotros nos tuvimos que hacer cargo. Creo que se viene un periodo para el país a partir de diciembre, a partir justamente de todo lo que tiene que ver con la producción de gas y todo lo que tiene que ver con lo que eso nos puede generar. Me parece que viene un futuro mucho mejor para los argentinos en general y somos nosotros los que formamos parte de hoy el Frente Unión por la Patria, los que podemos garantizar que haya crecimiento con igualdad, que todo lo que vayamos a producir sea fundamentalmente para mejorar la vida de los argentinos en general, pero en forma particular de aquellos que menos tienen, que más necesitan, que siempre han sido la prioridad en nuestra concepción política. Diputado, usted ha sido uno de los jefes de campaña de Jorge Milton Capitanich en el 2019, ha estado en el distrito que usted representa, que es General San Martín, por eso le consulto. Hace muy poco los viejos o los históricos militantes del partido justicialista, del peronismo, están reclamando unidad. ¿Cómo viene esa cuestión con los demás candidatos que tienen también, por supuesto, su lado peronista? Bueno, yo estoy convencido, como decía la vez pasada un compañero al que estimo muchísimo, que Lili Sotelo, la unidad tiene que ser por arriba o por abajo. ¿Qué significa eso? Que aquellos compañeros a los que sin duda no le dio la NAFTA ni le va a dar para septiembre, entiendan que deben generar las condiciones para que el que resultó más votado, en este caso Capitanich, sea al que volquemos todos nuestros esfuerzos. Yo os digo con mucha humildad, Gustavo, la verdad, hermano, no te alcanza la NAFTA ni para llegar a la esquina. Ayudá para que podamos seguir gobierno, seguir siendo gobierno en la provincia. O sea, Gillo, dos veces te hicimos vicegobernador, y cuando te digo te hicimos, estoy hablando del conjunto del peronismo, no de Aldo Leyva en particular. Dos veces te hicimos vicegobernador. No te alcanza ni para hacer media cuadra, pero con lo que tenés puedes ayudar. Mingo, te hicimos gobernador. Tampoco te alcanza la NAFTA ni para hacer un cuarto de cuadra, pero lo que tenés puede ayudar para que podamos seguir siendo gobierno en la provincia. Pero si ustedes no entienden eso, sin ninguna duda tenemos que hablarle a los compañeros que están abajo, que lo votaron, que sin ninguna duda quieren que el peronismo siga siendo gobierno en la provincia del Chaco. Por eso seguramente creyeron que era importante acompañarlos en esta etapa de las PASO, pero a partir de ahora yo estoy convencido de que si estos compañeros dirigentes no entienden este mensaje, los de abajo van a entender y van a acompañar sin ninguna duda para que Coqui siga siendo gobernador de todos los chaqueños. Bueno, realmente muy pero muy jugosa su visita a Aldo aquí en los estudios de Norte Grande Federal y yo lo quiero despedir con una chicana. A ver, ¿y así por A o esportivo zapallar? Zapucay América. Confeso hincha de América, un gran club de General San Martín y también confeso hincha de Zapucay. Aparte, si no fuera así, mi pueblo, los sanmartinianos, me dirían, este no es Aldo el que conocemos, nuestro vecino que con errores y aciertos siempre dijo en qué vereda estaba parada, entonces en honor a todo eso y por respeto a mi comunidad, pero sin ninguna de ellos, saben que soy de América y soy de Zapucay y siempre quiero que gane Zapucay y quiero que gane América. Perfecto. Y ahora va a querer que gane Mase y Capitanich. Sin duda, estamos trabajando para eso. Muchas gracias, Aldo. Buenas noches, Aldo. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Gracias.